¡Abrela! Tengo que ocuparme de estos demonios para poder seguir allí al laboratorio. A noquear francotiradores. 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 Creo que le ha dolido. Demonios y Sable despachados. Tengo que seguir allí. ¿Por qué eres tan pesada? Has hostigado a mis hombres, destruido a mi equipo y costado millones a mi cliente. Dame una buena razón para que no te mate ahora mismo. Escucha, no me caes bien ni yo a ti, pero Lee tiene a tu cliente dentro de este edificio ahora mismo y va a matarlo si no hacemos algo al respecto. Podemos luchar entre nosotros o contra Lee, pero no ambos. ¿Eso es que todo güey? Me ayudarás a proteger a Norman. Después de eso no prometo nada. A mí me vale. Lee está descontrolado. Protege a Osborn. Hablaré con ellos. Está bien tener amigos. Vale, Lee. Basta de huir. Esto se acaba hoy. Esto es de locos. He de hallar la manera de llegar al Martin Lee que conozco. El hombre que creó Festín. Este es el hombre que le creó, ¿es que desde hace 100 pesos? El hombre que le hacía más grave, no se enganja. No. ¡Suscríbete! 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 Vale, Ellie. Basta de huir. Esto se acaba hoy. Esto es de locos. He de hallar la manera de llegar al Martin Lee que conozco. El hombre que creó Festín. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.